hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo hola ya los está saludando ella también ya está aprendiendo hola diga mami hola miren cómo se queda viendo la cámara igual que cuando mira su reflejo en un espejo bonito porque cuando me quiero tomar fotos con ella sale viendo la cámara como pueden ver esto me lo regalo mi abuelita cuando estuvimos allá ella me lo dio pero me dijo que no lo abriera allá sino que me lo trajera así que lo abriera aquí en la casa ella me dio esta bolsita no sé bueno más o menos sé lo que trae porque es el siguiente pero y me dijo que ya venía ya lo había lavado ella ya listo para que la bebé lo usara ya lo quería abrir pero pero no no porque ya me dijo que allá cuando venieron ya lo abría sí que dijo bueno allá me lo dio el día que me iba a venir por eso para que no lo abriera bueno entonces aquí lo vamos a abrir con alessandro lo vamos a abrir y también la bebé ahí va a ver que le regaló su bisabuela sí ya es su bisnieta sí ya es su bisabuelita bueno entonces vamos a abrir miren lo cerró muy bien trae otra bolsita aquí adentro porque me imagino que para que no vieras a ver sí o porque estaba pequeña la bolsa aquí sí se le iba a salir a ver ajá se le iba a ver bueno entonces la vamos a romper porque trae un no ciego sí no se puede mejor romperlo mejor romperlo vamos a ver ¿sabes de qué viene China? ¿qué viene mi amorcito? ¿qué crees que es? pues aquí viene como que es tela pero es ropa ajá y aquí algo duro no ya mucho mucho y ya viene ¿qué peluches? miren puede ser un peluche o una almohada no y ahí viene ¿qué es? un no 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 bonito eh ¿qué suena? pues no tal vez tiene donde encender ah sí trae el trae su dispositivo ¿cómo será? pues tiene dos mira ah ahí está ah y ese le apacha para que cambie pero tiene otros sapos ranitas como que es volumen ah un poquito un poquito más y este tiene dos tiene que ser para volumen para apagarlo un poquito de volumen y más y más volumen a ver aquí no hace para nada creo yo a ver para que será vamos a seguir con lo demás bueno para apagar mira una cebra una cebra qué bonita esta sí creo que no hace nada voy a que jalarle la cola ¿sabes? este está bonito cuando se duerma con el sonido bien suave relajante ajá mire mami dice su bisabuela que ya está limpio así que úsalo es que lo comience a usar y una tortuga mira que trae su cadenita ah se la va a reventar la nena ah pero se le puede quitar mira ese elástico ah sería mejor no viene como cocida hay que la reviente mire mami mire una tortuga está bonita mira las tortugas como me gustan bien bonita así como la que tenías ajá una verde sí mira ah estos se pegan en la araña tiene ventosa mire mami mire mami y viene otro juguetito y el de eso es un camaleón y suena también aquí hola que bonito hay para que aprenda la nena a hablar inglés está bien bonito sí y estos son duros así para que si los bota la nena no tan fácil se quiebran y aquí es ropita pero bueno al rato lo miramos bien que tiene mal no se ya no se no suena ya no que otro riné ve ya no suena no sí porque ahí se la pasa para que suene ajá voy a dejar así nada nada o tal vez las baterías ya no muy funcionan puede que sí vamos a secar aquí esto es ropita miren es ropita y ahí viene la primera una calzonetita es muy grande ah pero rapidito las van dejando mejor mejor que así sea porque si pequeñitas no le va a quedar o tal vez solo algunos días mira esta sí verdad bien mira las cinturitas ay esas son bonitas cuando vayamos cuando vamos a la costa sí sirven bastante sí allá solo aquí no fue el frío sí aunque ahorita le puse una sí ya casi todas las que las que he comprado mejor se las dejo allá en la costa porque allá si las usan en casa aquí es raro porque se las pongo aquí no en los mamalucos o en pantaloncitos o en pantaloncitos sí y aquí hay otra calzoneta como le dije que que vamos seguido allá a la costa de plano por eso me la pidió miren otra esta bien bonita miren que bonita miren que bonita pura gimnasta parece y bonita bien suave y otra calzoneta miren solo calzonos si además no yo creo que sí un pantaloncito creo que viene y esta que bonita sirven bastante ajá ah no es calzoneta mira mira que bonita mira que bonita ay mi chiquitilla como se va a ver y no vale una vamos a probar ah de verdad la vamos a probar vamos a probar alguna esta y esta te parece esas dos esta ve ah esa estas dos vamos a probar y aquí viene blusitas miren que bonitas así está bonito ponerle allá en la costa así separado porque yo solo le tengo todos esos bodys y como allá casi solo le pongo calzoncitos así de tela a la bebé porque es muy caliente se puede escalar los pañalitos desechables solo cuando salgo o algo así o en la mañana y en la noche ajá eso sí en la mañana y en la noche porque en la noche se moja y todo ¿no? mejor solo en la noche le pongo en cambio en el día como ahí lo ando cargando no importa ya me anochecí y es bonito porque así como les digo separado porque así solo le quito la calzoneta y le pongo otra en cambio si le pongo el body se lo tengo que quitar todo todo ah porque lo moja todo y miren que hermosura tan hermosura mira esta si le va a quedar cabalita será si o muy chiquita yo creo que si pequeña no creen bueno igual esta la vamos a probar de semana me encanta y aquí hay más miren que hermosa una mariposa bien dobladita venía se le mira el doblecito así las voy a dejar así las voy a guardar como me dijo ella que como te dije ya están limpias ya ni limpias ajá ya para que la nena las use mira esta que hermosa voy a sacarla rápido aquí hay otra aquí hay otra que bonitas otra un conejito mi amorcito le gusta su tortuguita y la última miren que hermoso bueno entonces vamos a buscarle uno que le combine un sub office y se lo vamos a probar para que miren ustedes como le queda esta y esta ya esta esas dos ah entonces de calzonetas estos dos estas son las calzonetas entonces le vamos a buscar blusitas para ponértelas la rayadita pero que le queda bien ah la rayadita puede ser con esta verdad si o también esta mira esta si le combina miren tiene así como rosadito que colores si va si rosado con esta miren mejor así mira si va si esto y vamos a buscar esta también tiene este es como moradito ajá y bueno también si se deja esa puede ser ay dios con esta aunque no le combine si que no le combine pero a esta le quiero probar me encanta ve ahorita se las vamos a probar y les mostramos y bueno ya le pusimos su primer trajecito mejor ya no le puse esta este esa calzonetita porque le combinaba mejor esa le combinaba un poquito más esta si miren miren como le queda la blusita ella un juguete quiere este es cualquiera que era este el mío miren así es como le queda esta calzonetita y su blusita pues si nos pusimos todos de de verdad hasta la pared está así miren pero le queda bonita ya viste que así le queda bien si yo pensé que iba a quedar más grande así nada más pequeña más pequeña pero no mira le queda bonita flojita así ella está bonita para que la ponga de verdad en la costa si no le pongo camiseta si si bueno entonces ahorita le voy a probar el otro solo este si solo este este otro y ya porque no se va a enojar la bebé si y así es como le quedo mira ay esa bebé bendita y así es como le quedó miren ella a sus juguetes quiere a sus juguetes quiere no le importa la ropita jajaja ah pero como ya la carga puestrecita jajaja pero si le quedo hermosa miren hermosa y si mi chocito me gusta esta y bonito porque no le queda así demasiado apretado acá mira le queda así flojito está bonito y la blusita ve pocos y pocas veces me la va a poner bueno a mi abuelita ya le di las gracias pero igual otra vez otra vez muchas gracias muchas gracias por por la ropita de la bebé y por sus juguetitos sus juguetitos le gustaron le gustaron bastante bueno entonces aquí vamos a dejar este video voy a decir algo a Alejandro que muchas gracias que sería bien este como es? no huele no como que era su doña margarita si es que muchas gracias por regalarle esto a la princesita si todo esta muy muy hermoso si nos vemos en un proximo adios adios digan mi amor adios digan mi amor el